¡Hey gente! Bienvenidas, bienvenidos a este séptimo informe sobre todo lo que pasa en San Sebastián 2021, edición 69 de este, que es uno de los festivales más importantes del mundo, el 4, el 4 en posición según muchos críticos y la gente que conoce, digamos, el mundillo de los festivales. La primera película que resañaremos el día de hoy se llama La Abuela, es una película de género, de suspenso, de terror española, que nos va a contar la historia de una modelo que vive en Francia, en París y que tiene su abuela en Madrid y que su abuela ya está, digamos, en los últimos días y debe venir y dejar su trabajo de modelo y dedicarse a cuidar a su abuela, pero en ese proceso empiezan a pasar cosas como sobrenaturales y empezamos a entender como ciertos poderes o cosas raras que tiene la abuela. Es una interesante película que muestra como ese contraste entre el cuerpo viejo de una señora que está a punto de morir y el bello cuerpo de una modelo. Aquí la abuela, primera película en esta reseña del día 7, desde San Sebastián 2021. Vortes del señor Gaspar Noé. Gaspar Noé tiene ascendencia argentina, su papá es argentino. Pudimos hablar con él un poco acerca de ejes temáticos de sus películas. Si tengo que hacer una representación de la existencia humana, es lo que más se parece a la existencia humana, porque casi todas las familias, hay un tío, un abuelo, un bisabuelo, una madre que está enferma como la de mi película y bueno, son cosas que se le van a caer encima a todo ser humano. Desde San Sebastián, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. ¡Gracias!